En la soledad de Vuelva hay pitita, vas de llorar muy triste mi partita En la soledad de Vuelva hay pitita, vas de llorar muy triste mi partita No quiero amores, no quiero flores, eso es panita Solo quiero que me toquen morenadas No quiero amores, no quiero flores, eso es panita Solo quiero que me toquen morenadas Tienes que tener patitas Si quieres bailar, morenadas Tienes que tener patitas Tocan y ya no llores, dejar y no supas Somos los pulpos Tocan y ya no llores, dejar y no supas Somos los pulpos La morenada en la mejillón de ser alegre La morenada en la mejillón de ser alegre Surge desde el socavo, para mostrar al mundo Morenada es policía Morenada es policía De multicolores Surge desde el socavo, para mostrar al mundo Morenada es policía Ya tiene la morenada, bailando con sus matracas Con la pesada Ya tiene la morenada, bailando con sus matracas Con la pesada Por los caminos siempre al volante Ya nos vamos al carnaval Para la virgen nuestra promesa De la mejillón de ser alegre Por los caminos siempre al volante Ya nos vamos al carnaval Para la virgen nuestra promesa De la mejillón de ser alegre Por los caminos siempre al volante